El resfriado The cold El resfriado La infección Infection La infección Las alergias Allergies Las alergias El reflujo ácido Acid reflux El reflujo ácido La artritis La artritis La fractura Brake fracture La fractura La obesidad Obesity La obesidad La epilepsia Epilepsy La epilepsia Cardiopatia Heart disease Cardiopatia La apoplegia Stroke La apoplegia El asma Asthma El asma El gripe The flu El gripe La infección del seno Sinus infection La infección del seno El dolor El dolor de cabeza Headache El dolor de cabeza El insomnio Insomnia La torcedura La torcedura Sprain La torcedura El corte Cut El corte La diabetes La diabetes Diabetes La diabetes El cáncer Cancer El cáncer El cáncer El ataque Epiléptico La convulsión Seizure El ataque Epiléptico La convulsión El ataque Cardiaco Heart attack El ataque Cardiaco El acné 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 El acné La hipertensión Hypertension La hipertensión Estornudo Estornudar Sneeze Estornudo Estornudar Moqueo nasal Runny Moqueo nasal Malestar Upset Malestar Mareado Dizzy Mareado La quemadura Quemar Burn La quemadura Quemar Vomitar Vomitar Vomiting Vomitar El calambre Cramps El calambre El tostos El tostos Cough El tostos Ser Prurito Picazón Picar Itchy Prurito Picazón Picar Somnoliento Somnoliento Drowsy Somnoliento 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 La diarrea 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 La diarrea Lloroso Lloroso Tiri Lloroso Lloroso La depresión 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 La depresión Sudoroso Sudoroso Sweaty Clemmy Sudoroso Mejor 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 Tranquilo Calm Tranquilo Adolorido Doliente Aching, adolorido doliente, el dolor doloroso, el dolor doloroso, peor, worse, peor. Preocupado, worried, preocupado, la pastilla, pill, la pastilla, la terapia, la terapia, la fisioterapia, la fisioterapia, la toalla caliente, la toalla caliente, la aspirina, la aspirina, el jarabe para la tos, el jarabe para la tos, el inhalador, inhaler, el inhalador, la dosis, el descanso, rest, el descanso, el tratamiento, el tratamiento, la cirugía, la cirugía, la terapia, la terapia, la terapia, la terapia, la terapia, la terapia. Gracias.